Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¡vamos! Fue una noche a todo ritmo con géneros de todo el mundo. Una gala de mucho baile, donde no faltaron las notables coreografías ni tampoco la polémica. Al final de la noche una pareja abandonó la competencia. La sexta gala del Grand Show inició con el actor Andrés Silva y la joven Nazaret García. La pareja se movió al ritmo de country. La sexta gala del Grand Show inició con el actor Andrés Silva y la joven Nazaret García. Como debió ser, pero nada, tranquilos, vamos a esperar qué pasa, ¿no? La siguiente en llegar hasta el escenario sería la modelo Claudia Portocarrero. La ñañita puso la cuota romántica con esta bachata que llegó con beso incluido. Mira, para mí de verdad la bachata es súper complicada, súper complicada, pero me sentí incómoda. Tras la ñañita se ve el turno de Mariela Zanetti y con ella la polémica. Sucede que la actriz de Risas de América salió en defensa de su amiga Grace Becerra y fue así que se enfrascó en una discusión con la madre de Joshua Ivanov, quien ensayaba como refuerzo de uno de los sentenciados. Sí, lo único que le he dicho, a mi casa no entra y no dejes que se cruce en mi camino. Pero ¿por qué no la quieres? De Risas no es una mera persona. A mí no me voy a demostrar lo contrario, Brenda. Pero no le he dado la oportunidad tampoco, digamos. Y no se la voy a dar, ¿por qué? Entonces no puedes dar una persona que nunca le he dado la oportunidad. A mí ya que le he dado la oportunidad ha entrado a mi casa más de una semana. Es mi opinión y Grace es mi amiga y siempre que yo tenga que defenderla la voy a defender porque delante mío nadie va a poder hablar mal de una amiga o una compañera, sobre todo si la... Perdóname, Mariela. Elika, no sé si quieras decir algo. La verdad que no voy a decir absolutamente nada. No escucho nada. La verdad que no voy a decir absolutamente nada. Si quieres, hablamos después de baile. Ok. Pero el tema no acabó en la pista de baile. Bueno, son adultos y nadie se tiene que meter. Yo no me meto en la relación de ellos. Ojo, lo que estoy cuestionando es el tema de que la señora habla tan mal de Grace. Es por todos lados. Y creo que eso no es dable. Sobre todo porque las mujeres son madres, en realidad. La madre de Joshua Ivanov tampoco se quiso quedar callada. Y se refirió así de la Zanetti. Mira, yo no la conozco a ella. Y se metió en una conversación que no le convenía. O sea, no le... No es que no le convenía, sino... No era de ella la conversación. Y se ha puesto a hablar cosas que no tienen sentido y... No sé. Pero le sorprendió, en todo caso, su reacción. Como dice usted, no era algo que... No, no me sorprendió. Porque tiene la cara de que siempre reacciona así. Tras la polémica, Mariela Zanetti volvió a sorprender, pero esta vez con un mambo que evocaba sus mejores años, donde desbordaba sensualidad. Yo sí he comido carne en la semana. Y creo que lo que te faltó es precisamente velocidad y concentración. No te pelees antes. Peleate después. Pero los comentarios de Philip Batters desagradaron a la actriz. Me pareció mal el putaje del señor Philip Batters, porque en realidad él está calificando yo no sé qué, o el baile o los problemas que hay. No hay que se pongan de acuerdo, porque el hecho de que... Además yo no he peleado. He tenido mi opinión, porque a mí no me parece que una persona tenga que estar hablando mal de mi amiga a todo el mundo, y que yo me quede callada. La noche traía más sorpresas. La argentina Yamila Piñero llegaba a la pista para sorprender con una danza del vientre. ¡Gracias! 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 Yo tengo que comentar que yo tengo un problema de vista. Veo por el 50% de un ojo y el otro no me... ¡Mentira! ¡Gracias! ¡Gracias! No, no... Pasa que todos dicen, ¿qué le viste? ¿Qué le viste a Puchungo? Realmente yo por ahí mucho el tema físico, no le doy bola. Apúrala a ella para que me traje una vez. ¿Cómo es tan templado? ¡Ten templado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tienes besitos, no? No sé, ¿usted vio algo? Yo sí, lo vio. ¿Vos viste? En vivo y en directo, además. ¡No, no! ¿Tú y en directo? Lo de vio en directo, sí, porque era una apuesta que dije yo. Si se queda Puchungo, ahí hay un beso en vivo. Ahora lo que se viene es agarraditas de mano. No, para que no se caiga, porque está en punta. Yo soy muy educado en ese tema. La sorpresa, sin embargo, sería la llegada de la mamá de la conejita a Lina. Sorpresa causó también su reacción sobre la relación entre su hija y Puchungo. Ah, ¿ya conoció a Puchungo? Cuando bailó... Mira, lo ahí lo conocí. ¿No lo bailó? Sí, sí, no, no. No se le presentaba, porque Puchungo huyó como rato por tirarte. No, no, estaba preocupada con su footloose y no le quería molestar. Sí, no le quería molestar. Estaba, tenía que hacer un duelo, así que bueno. ¿Y él le contó yo a Mila que está saliendo con Puchungo? Basta, no te... No, no, ella sabe que tengo una mitad. Que son amigos y que, bueno, y que son amigos. Si estamos listos... La noche avanzaba y los apreciados se batían a duelo por seguir en carrera. Ambos trajeron a figuras de Al Fondo del Sitio y a congresistas de la República. Allí vamos con la musculatura. ¡Arriba Francesca Valdini! ¡Arriba un país! 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 Tras el duelo sería el turno de Choca, quien llegaba para bailar al ritmo de Can Can. Allí desafió su estado físico y hasta hizo acrobacia. ¡Arriba un país! ¡Arriba un país aproximadamente! ¡Arriba más! ¡Arriba un país! ¡Arriba un país! ¡Arriba un país! Es difícil varias cosas de los pasos, por el físico, por levantar la pata que ya quisiera poderlo levantar, pero bueno, nada, un género nuevo y bueno, ellos son los expertos, ¿no? El jurado sabe si es que lo ha hecho o no lo ha hecho como cancán, ¿no? La gala continuaba y era momento de conocer quién abandonaba la pista de baile. ¡Una semana más! ¡Ha vencido absolutamente! ¡Alfonso Puchugo! ¡Ya ya se queda! ¡Lucía Oxenford! ¡Le dice adiós al gran show! ¡Hasta aquí llegó su sueño! ¡Fueron seis semanas! ¡Seis semanas para Lucía Oxenford! Lo que duele es, de hecho, irse y ya te acostumbras, ¿no? Una familia. ¿Tienes amigos? ¿Para mí también? ¿Tienes amigos? Claro, este, tener que dejar a la gente que ves todos los días durante ya seis semanas y saber que no los voy a... ya no se ha ido, ¿no? Espero que me llamen para algún refuerzo, algún reto, que me llamen para lo que sea, en verdad. Quienes, en cambio, se mostraban sólidos en la competencia eran Emilia Drago y su pareja traslucirse con este flamenco. ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, bailame! ¡Esta voz papaguitana, que yo siempre cantaré! ¡Pero no siempre cantaré! ¡Esta voz papaguitana, que yo siempre cantaré! Quien también llegaba para sorprender con un vistoso indie pop era Yosetio Utado. Ha sido todo un reto, porque este fin de semana, bueno, toda la semana hemos estado aprendiendo sobre cultura. Nos decían que las manos no están pegadas al cuerpo porque era falta de respeto. Era acostumbrarse a tener las manos fuera del cuerpo, ¿no? Y aprender nuevos movimientos. Definitivamente todo un reto, un lindo reto. El encargado de cerrar la jornada de baile sería Víctor Hugo Dávila con Mundo Ailas. El encargado de cerrar la jornada de baile sería Víctor Hugo Dávila con Mundo Ailas. ¡Ella es de Venezuela! ¿Habías zapateado antes? Pero zapateos completamente diferentes. Zapatea conmigo porque no me sale bien la coreografía. En verdad esto nunca en mi vida lo había bailado ni nada, ni escuchado, pero todos los días se aprende algo diferente y estoy feliz por haber aprendido esto esta nueva semana Al cierre de la gala, el miliadrago y su compañero de baile eran elegidos como los mejores pasos de la noche La otra cara de la moneda era para los que quedaban en sentencia Con 39 puntos ha quedado sentenciado Andrés Silva y Nazaret Primero sentenciado de esta sexta gala Andrés Silva y Nazaret Y quedan sentenciados frente a Choca y Jackie ¿Cómo lo puede creer? Choca está sentenciado señores 39 puntos Los mejores pasos de la noche los obtuvo Emilia Drago y Sergio De esta forma se cerró la sexta gala del Grand Show Cada vez las parejas van calentando más la temperatura Y cada quien muestra sus mejores armas a punta de baile